Azafá, azafá En brazos de una doncella un infante se dormía En brazos de una doncella un infante se dormía Y en su lumbre parecía sol nacido de una estrella Y en su lumbre parecía sol nacido de una estrella Quisiera niño adorado calentarte con mi aliento Quisiera niño adorado calentarte con mi aliento Y decirte lo que siento en mi pobre corazón Y decirte lo que siento en mi pobre corazón Azafá, azafá Al mundo tiene admirado tal infante tal doncella Al mundo tiene admirado tal infante tal doncella Que en su lumbre parecía sol nacido de una estrella Que en su lumbre parecía sol nacido de una estrella Quisiera niño adorado calentarte con mi aliento Quisiera niño adorado calentarte con mi aliento Y decirte lo que siento en mi pobre corazón Y decirte lo que siento en mi pobre corazón Azafá, azafá Azafá, azafá A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Vamos pastorcitos Vamos pastorcitos Que el rey celestial Tiene por morada Humilde portar A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya La Virgen bendita La Virgen bendita cuidándolo está De rodillas todos vamos le adorar A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Muy fría en la nieve Muy fría en la nieve Que cayendo está Hay el pobrecito Que frío tendrá A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Que el rey de los reyes ha nacido ya Que el rey de los reyes ha nacido ya Porque el reyes ha nacido